Otras dimensiones, lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal, forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a... Fenómeno 60. Matrix Pro Audio, estudio de grabación y salas de ensayo, sonido profesional, 49197682, Abraham Lupe 1077. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo, presenta, en cero a la izquierda. En cero a la izquierda, fenómeno a la izquierda, cero a la izquierda, cero a la izquierda, cero a la izquierda. Y a cero a la izquierda, cero a la izquierda, cero a la izquierda, cero a la izquierda. Bueno Gladys, ya habíamos hablado varias veces, nunca nos habíamos dedicado por lo menos todo un bloque completo al tema, pero es realmente interesante las aptitudes que tienen los chicos paranormales, desde muy chicos, que una vez que entran en la racionalización, van perdiendo todo ese poder. ¿Ese poder lo tienen todos o los tienen unos más que otros, o algunos solos? No, generalmente la cosa es así. Cuando el alma viene a ocupar el cuerpo físico, viene pura, o sea, no es ni buena ni mala, no responde ni al bien ni al mal. Pero trae consigo un poder que le confiere en los dioses, que es el del libre albedrío, que son las facultades que tiene el alma de poder elegir qué es lo que quiere hacer y hacia dónde se quiere dirigir en esta vida. Entonces, cuando el alma se introduce en el cuerpo, más o menos desde los tres meses, cuando ya nace el bebé hasta los seis años de edad, tiene todo ese poder que tiene el alma pura. Una pregunta Gladys. Sí. El alma en una persona se introduce, comienza, digamos, la ligación entre físico, cuerpo y alma, en el momento del nacimiento o en el momento de la concepción? No, eso es una cosa que depende de acuerdo a la experiencia que tenga que vivir ese ser humano, o sea, esa alma dentro del cuerpo. Generalmente es desde los tres meses que se incorpora. Ajá. Porque muchos tienen que pasar por el nacimiento, no por el parto. Pero es según, según, porque es generalmente desde los tres meses. Ajá. Pero tiene que ver con el aprendizaje que tenga que tener cada persona, ¿no? Ya que uno elige también en la segunda vez, por ejemplo, si tenés que reencarnar, dónde querés elegir y cómo, según lo que tengas que hacer. Entonces, volviendo a los chicos, o volviendo a los seres humanos, entre, vamos a partir desde el momento en que se nace, hasta más o menos los seis años, esa alma pura tiene sus facultades que le confiere justamente el universo totalmente libres y con todo su poderío. ¿Por qué? Porque todavía el ser humano ese no está siendo racionalizado, ya vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, ese chico, ese bebé o ese chico, tiene lo que se denomina PES, que es la percepción extrasensorial muy fuerte. O sea, se comunican más allá de los cinco sentidos. Entonces, en ese momento es cuando pueden llegar a tener cualquier tipo de fenomenología paranormal. Desde comunicarse con seres de cualquier plano de existencia, ya sea para arriba o para abajo, o sea, los planos superiores o los planos inferiores, o también de poderse comunicar con las dimensiones paralelas. Esto es hacia los costados. Entonces, pueden ser seres que se comunican porque pasan en algún momento a nuestro plano de existencia y lo ven, o según la percepción extrasensorial que tenga cada bebé o niño, puede ser que se comunique con seres que están deambulando y que cohabitan en el universo con nosotros. Que nosotros no lo podemos ver porque nuestro ojo físico no lo permite ver, porque justamente nosotros somos seres tridimensionales. Conocemos un alto, un ancho y un espesor. Entonces, todo eso es lo que se puede ver con las facultades de la mente potenciadas justamente por el alma que tiene cada individuo. Entonces, esos chicos, cuando uno ve que están balbuceando, por ejemplo, los bebés, o que estiran los brazos, o que se ríen, o que lloran, muchas veces se están comunicando con seres de otras dimensiones y de otros planos de existencia, buenos y malos, no siempre van a ser buenos. Por eso es que muchas veces uno dice, parece que estuvieran hablando con alguien o que estuvieran viendo algo. En realidad, lo están viendo. Mucha gente me estuvo escribiendo de seres imaginarios de los chicos. En realidad no son seres imaginarios. Los chicos realmente tienen contactos con distintos seres, que no son creados por su propia mente, sino que ellos los están viendo porque, antes de los seis años de edad, esa mente está pura. Cuando empezamos a ir al colegio, empezamos a utilizar el hemisferio izquierdo y que nos empiezan a racionalizar, ahí es cuando vamos perdiendo todas esas facultades que traía el alma, puras, y que, bueno, lamentablemente lo empezamos a perder, pero que es necesario justamente porque tenemos que tener un aprendizaje en este plano físico, que es en el plano al que venimos justamente a aprender. Pero si alguien no recibiese por lo menos la educación académica que tendríamos que recibir, supongamos el caso del hijo de un leñador que está en el bosque, perdido, que por ahí no puede ir al colegio, no tiene la posibilidad de educarse, ¿ese chico podría seguir manteniendo sus aptitudes paranormales o se iría racionalizando ya por el solo hecho de meterse en la vida, de empezar, digamos, a percibir de otra manera, a crecer, tener hábitos? Quizás de alguna forma, porque te vas, estás en un plano de existencia físico y te vas moviendo con cosas que son racionales y físicas, pero tiene muchas más posibilidades de estar más abierto espiritualmente a un montón de cosas que un chico que va a la escuela. Por eso es que en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y en muchas otras partes del mundo, cuando un chico ya tiene más facultades de percepción extrasensorial, de fenomenologías paranormales, se los van causando en distintas escuelas, ¿no? ¿Pero qué cosas de la educación coartan la paranormalidad? Todo, porque vos estás aprendiendo un montón de cosas que tienen que ver con tu plano físico. Entonces ya dejas de utilizar lo que es el hemisferio de derecho. Lo tenés por ahí cuando escribís redacciones, cuando lees, ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con la abstracción, digamos. Claro, pero todo lo que tiene que ver con las facultades paranormales lo vas perdiendo. Justamente porque estamos en un mundo físico y porque en cierta manera tiene que ser así. Son pocos los que tienen que tener... O sea, a pesar de que hay muchos que pueden tener sus facultades abiertas, son menos que los que la tendrían que tener, ¿no? O sea, hay algunos que ya están designados para eso, para tener ese tipo de percepciones. ¿Y habría alguna manera de poder educarse y preservar la paranormalidad? Y sí, lo que pasa es que también depende de la persona. Porque generalmente esto tiene que ver con un instinto, con lo que se viene a hacer en esta vida. Porque a mucha gente no le gustan este tipo de cosas o está destinada para ser médico, para ser psicólogo, para ser músico. Bueno, la música también tiene que ver mucho con lo paranormal. Ya vamos a hablar cuando hablemos de la música. La música tiene que ver con lo que uno decide hacer y con lo que uno quiere hacer. Pero hay cosas que sí que te pueden potencializar, que sé yo, la meditación, que sé yo, el control mental. Hay muchas cosas que le podés llegar a desarrollar un poco más tu hemisferio. Y hay muchas cosas que no se perdieron, como la telepatía. Lo que pasa es que en los chicos muchas veces se dan más casos que en las personas mayores, justamente porque están puros. Yo voy a contar dos casos de dos chicos. Un caso es un caso de desdoblamiento de personalidad. Que es lo que yo dije, que son los viajes que mucha gente piensa que son viajes astrales y no son viajes astrales sino que son desplazamientos del alma cuando uno está durmiendo dentro de nuestro mismo plano de existencia. Este chiquito se llama Hernán. Bueno, en esa época, ahora tiene 14 años, tenía 3 años. Y le pasa que una noche está durmiendo. Él vivía con la mamá separada, el abuelo y la abuela. Y pasa que una noche está durmiendo, al otro día se levanta y cuenta que había ido a visitar el trabajo del abuelo. Entonces todos se quedaron y dijeron, ¿qué está hablando? Entonces la mamá lo empieza a indagar un poco más como que fuiste al trabajo de tu abuelo. Sí, dice yo anoche, volé, dijo él, y fui a visitar el trabajo del abuelo. ¿Y cómo era? Entonces lo empiezan a indagar. Bueno, él dice que él voló con su cuerpo, claro, porque en realidad el alma se desplaza y se desplaza con un doble etérico, que nosotros no lo podemos ver, o sea, puede haber una bilocación que la veas o no, pero en realidad existe porque el alma es el doble perfecto nuestro. Entonces él dice que llega al edificio del abuelo, donde el abuelo trabajaba, y describe tal cual era el lugar. Lo que llama la atención es que dice que entra un ascensor que le hablaba, justamente porque es un edificio de American Express, que tiene el ascensor que te dice buenos días, ustedes van en el 1, 2, 3, bueno, va hablando, y que, bueno, llegó al piso donde estaba el abuelo, bajó, el ascensor lo saluda, y empieza a describir cómo era la sección en donde trabajaba el abuelo, y exactamente el lugar en donde trabajaba el abuelo, que a todo esto ni la abuela, o sea, la mujer del abuelo, ni la mamá de él sabían en dónde trabajaba, o sea, sabían, sí, trabajaba en el edificio de American Express, pero no sabían específicamente cuál era el lugar, o sea, ni bien qué es lo que hacía, son cosas que muchos no se hablan. Y decía que desde ese edificio, que era todo de cristales, desde lo que era el escritorio del abuelo, él podía ver el río. Claro. Tal cual, tal cual era el lugar en donde estaba el abuelo. Ahí en retiro. Volvió, sí. Vuelve, dice él, después de que conoció el lugar, que le había gustado, vuelve a bajar por este ascensor, que cuando llega lo despide, y después volvió volando hasta su cama, y bueno, el otro día se despertó. Que en realidad no es que voló, fue el desplazamiento del alma, ¿no? Entonces todos se quedaron realmente atónicos, y me preguntaron a mí después qué es lo que había pasado, porque medio tenía miedo de esto, pensaban que era por ahí algún otro tipo de don que podía tener el chiquito, y no, era justamente que había tenido lo que se denomina un viaje de desdoblamiento de personalidad, que no son los viajes astrales. Y después... Otro caso más. ¿Lo atendiste vos también este caso? Sí, sí. Es el caso de un chiquito que tiene cuatro años, que se llama Brian, que vive en Claypole, y todo empieza... En realidad él tuvo una experiencia con un ser de alta jerarquía, ya le voy a decir cuál es, y pasa que estaba él una noche en su cuarto, jugando, y de repente la mamá escucha que estaba hablando con alguien. Entonces... Mira, le dice... Brian... Va la mamá, le dice... Brian, ¿con quién estás hablando? Estoy hablando con la señora. ¿No? Dice, ¿con qué señora? Con la señora. ¿Ves? La asustaste y se fue, le dijo. Bueno, la madre medio que se quedó, no sabía bien de qué estaba hablando, si era algo que estaba inventando el chiquito. Pasó. Al otro día, sentía como que se reía, pero con una risa cómplice, como que había alguien más con él, o sea, no era una risa normal. Entonces, vuelve a ver, le dice, Brian, ¿con quién te estás riendo? Me estoy riendo con la señora, mamá, no nos molestes, déjanos que estamos tranquilos. ¿Y quién es la señora? Le pregunta la madre. Es una señora muy linda, le dice, muy linda, que brilla mucho. Entonces, le dice la mamá, ¿pero dónde está la señora? Está acá conmigo. ¿No la ves? Entonces, la madre se queda y dice, no, Brian, la verdad es que no la veo. Decime, ¿con quién estás hablando? Otra vez la asustaste, le dice, y se fue. Bueno, pasa esto. Al otro día, vuelve a ver que estaba el chiquito hablando, conversando con alguien. Va la madre. ¿Vos cuándo tomás el caso? Yo ahora. En este momento aparece. Ahora, ahora te voy a contar cuándo lo tomo yo. Vuelve la madre a ver al chico este que estaba hablando, y le dice, Brian, ¿con quién estás hablando? Con la señora, le dice, pero ya se fue. ¿Y qué hace la señora? Nada. Viene y me dice que le gusta estar conmigo, y que me cuida. ¿Y qué te pregunta? Le dice la madre. Y me pregunta qué me gusta comer. Yo le digo, me gusta comer salchichas con puré. Le decía, ¿y qué más? ¿Qué hace la señora? Y la señora no come. Le dice, no, no, no come nunca. Entonces, ahí ya la madre, medio que se empezó a asustar. Entonces, me llama a mí. Yo le dije, bueno, primero que nada, si le dice que lo cuida, no me parece que sea algo malo. Igualmente, no tendría que ser así. Pero, le dije, vamos a esperar un poco más a ver qué es lo que realmente está pasando. Esa misma noche que ella habla conmigo, yo iba a ir después a la casa, pasa que ella estaba cocinando, y ve que el chiquito iba y venía del living al cuarto, del living al cuarto. En un momento, ella va a servir la mesa, la iba a preparar para comer, y ve que faltaban de lo que era el living, todos los almohadones de los sillones, más los almohadones de las sillas que estaban en la mesa, alrededor de la mesa. Entonces, va al cuarto, y ve que este chico había formado, desde el piso hasta una cierta altura, una escalera con los almohadones. Los almohadones estaban puestos uno arriba del otro, en el piso, otro arriba, otro en la cama, otro arriba de la mesita de luz, y uno puesto en diagonal contra la mesa de luz, y lo que sería la pared. Entonces, ella se quedó dura, dice, ¿qué es esto? Le dice Brian, ya más enojada. Dice, no, lo que pasa es que me viene a visitar la señora, y me pidió, por favor, que le haga una escalera, porque ella no puede pisar el suelo. Entonces, esa noche me llamó la madre desesperada, y digo, bueno, mira, mañana yo voy, a ver qué es lo que está pasando en tu casa. Bueno, efectivamente, yo fui, y, ¿cómo era Brian? Brian es divino. Brian es un chico divino, es súper inteligente, muy inteligente, y un chico que no, no es de inventar nada, porque es una luz, él. Y, bueno, pasa que yo voy a la casa y digo, mira, la verdad, yo acá, no, más que notar una mala energía, noto todo lo contrario, digo, es una buena energía, acá hubo algo bueno. Le digo, pero por las dudas, antes de hacer cualquier cosa, voy a hacer una oración, bueno, hice una cosa, y le dije, vamos a poner acá, en la cama, en la cabecera de la cama de Brian, una virgen de la medalla milagrosa. Cuando ponemos la virgen de la medalla milagrosa, cuando yo la coloco, no estaba Brian en el cuarto, estaba en el living. En eso, viene Brian, y se queda atónito mirando la virgen que yo había pegado, y nos mira a los dos y dice, esta es la señora, y se llama María. O sea, que el que la había venido a visitar, era la virgen, y justamente esa imagen, es la virgen de la medalla milagrosa. ¿Qué característica tiene, la virgen de la medalla milagrosa? La virgen de la medalla milagrosa, se presenta, con las manos hacia adelante, en posición de entrega, tiene el vestido blanco, y el tul, lo que sería, la capa de la cubre celeste, y es una imagen especial, distinta a otras imágenes, todas las imágenes, todas las apariciones de la virgen, son distintas, y sobre todo, la luminosidad que él decía, son dos estrellas, que representan, los signos del zodíaco, que la tiene sobre la cabeza, eso es, es la virgen de la medalla milagrosa. Wow, Gladys, bueno. que él no había inventado nada, realmente había tenido, yo había visto, que era una energía fuerte, que no era nada malo, lo que le había pasado, y que muchas veces puede ser, hay chicos que tuvieron, experiencias muy feas, que yo, en otro momento, las contaré, y me imagino que muchas madres, cuando tienen alguna sensación, o están en algún, o no de este tipo de casos, me imagino que lo primero que tratan, es como, de aplacar, esa capacidad que tienen los chicos, de establecer algún contacto, de, como decirlo, de desear que su hijo, sea tan normal como los otros. Claro, lo que pasa es que no es una normalidad. Claro, sin darse cuenta que por ahí tienen un don. En realidad no es una normalidad, es algo que lo tenemos todos, la mayoría de los chicos lo tienen, casi todos los chicos, es más, mucha de la gente me estuvo escribiendo, por eso elegí hablar de este tema, me cuentan casos de cuando eran chicos, cosas que se acuerdan, cosas que vieron, cosas que se manifestaron, ¿no? Así que, que está más cerca de nosotros, que de lo que nosotros pensamos. Bueno, muchísimas gracias Gladys, fenomenocero, arroba internet, cero punto com, fenogla, arroba yahoo, punto com, punto ar. Y la semana que viene voy a hablar de, el hombre lobo, la verdadera historia. El hombre lobo. Me tocó hacer de hombre lobo, para la saga de Rock and Pop Circus, así que pronto estaré. No lo puedo creer. Así que bueno, voy a meterme en el personaje, más que nunca. Será hasta la semana que viene. Que Dios nos libre, entonces. Y otro apasionante episodio, de fenomenocero, ya lo saben, fenomenocero, arroba internet, cero punto com, fenogla, arroba yahoo, punto com, punto ar. Y, E,